El IBEX ha salvado por la mínima los 10.000 puntos y ha cerrado este martes con una caída del 0,16%. Telefónica y las energéticas han sido el gran empuje del selectivo español. Pero las noticias en el sector empresarial son mayoritariamente negativas y todas tienen el mismo protagonista, el coronavirus. Apple informó en la madrugada de ayer de un profit warning sobre resultados del segundo trimestre de 2020. Y es que sus fábricas en China están paradas como medida preventiva contra el virus. Además, HSBC ha informado de que sus cuentas en Hong Kong y en China continental se van a ver muy afectadas, por lo que recortará 35.000 empleos. En España continúa la temporada de resultados. Enagas ha pasado por el confesionario esta mañana y ha publicado un beneficio de 422,6 millones de euros, un 5% menos que el año pasado. Además, al cierre del mercado europeo se espera que publique sus resultados a Face. Al otro lado del Atlántico, Wall Street vuelve al mercado después de una jornada festiva por el Día del Presidente. En estos momentos está cotizando en rojo, impulsado por el profit warning de Apple y los malos resultados de Walmart. En otros mercados, el barril de Brent cotiza con caídas cercanas al 1% y se paga 57 dólares, mientras que el euro cae ligeramente y se cambia a 1 dólar con 8 centavos, después de haber llegado a caer esta mañana hasta 1 dólar con 7 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com ¡Gracias!